Avisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud en Bolivia, se confirman 71.181 casos, 2.647 fallecidos y 21.478 recuperados. Por departamento, estas son las cifras. 32.653 casos en Santa Cruz, 967 fallecidos y 16.642 recuperados. En La Paz, 14.403 casos, 226 fallecidos y 986 recuperados. En el departamento de Cochabamba, se registran 8.104 casos, 603 fallecidos y 2.164 recuperados. En Beni, hay 5.295 casos, 291 fallecidos y 220 recuperados. En el departamento de Tarija, se registran 3.194 casos, 80 fallecidos y 323 recuperados. En Oruro, hay 2.822 casos, 191 fallecidos y 446 recuperados. En el departamento de Chukisaca, se registran 1.894 casos, 120 fallecidos y 340 recuperados. En Potosí, hay 1.443 casos, 52 fallecidos y 222 recuperados. En el departamento de Pando, se registran 1.373 casos, 117 fallecidos y 135 recuperados.